Y dice, 3, 2, 1, dale. Voy a cantar a Falcao esa bonita canción, porque Falcao en Colombia es el mejor jugador. Pero es que hoy es consentimiento. Es el que juega mejor. Muchísimas gracias Pino, muy amable Pino, porque eso de aquí de Inglaterra me levanta el ánimo. Gracias Falcao.